Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a mi canal para todos los que son nuevos, a este su canal de recetas a Lely Amada y más. Recuerden que tengo otro canal, este es más como de tipo vlogs y hacemos repaso de todo lo que son estas recetas, recetas viejitas o decoraciones de pasteles en vivo también. Te invito a que te suscribas gratis, el canal se llama a Lely Amada yo vivo y bueno aquí te estoy presentando esta receta sencilla, fácil y rápida de un flan. Recuerden que yo hago mucho el pastel relleno de flan napolitano para los que han visto últimamente mis videos. Bueno pues ya está aquí la receta y les tengo esta otra receta de flan, ya tengo una en el canal pero les doy diferentes opciones así es que hagan la que mejor les guste. Te invito a suscribirte gratis aquí a mi canal haciendo clic en las letras rojas, después a la campanita, ya que tiene las dos rayitas la campanita te vas aquí abajito que dice opciones, le das todas, le das incluir publicaciones y le das aceptar. Y listo, ya estás suscrito a mi canal así te llegarán avisos cada que yo haga un video nuevo o que haga transmisiones en vivo. Al aceptar las publicaciones del creador te estarán llegando estas imágenes como tipo Facebook, donde te pongo información que a veces me piden sobre algunos productos, donde te hago encuestas y puedes participar, donde puedes comentar o puedes poner un dedito arriba. O de igual modo te publico mi día a día en fotografías. De igual modo te invito a que des dedito arriba en mis videos si es que te gustan y le des compartir con tus amigos y familiares en tus redes sociales, con todo mundo que tú quieras para que esta comunidad, este canal sea más grande. Gracias. Y también al pastel relleno de flanapolitano, ustedes ven cual de las dos quieran hacer. Tengo ya también como hacer un chocoflano, un pastel imposible, que es lo que necesitamos para este pastel relleno de flanapolitano. Y aparte tengo la receta del flanapolitano y esta pues sería otra. En esta receta tú escoges si le quieres poner también queso crema. Yo para los pasteles imposibles no lo pongo, o pastel relleno de flanapolitano no lo pongo. Tú decides si se lo pones o no para que le dejes a lo mejor más firmeza o sepa más cremosito. A mí no me gusta. De por sí el flanapolitano casi nunca lleva queso crema. Le puedes poner media barrita o una barrita según tu gusto. Vamos a ver el procedimiento y recuerden que las cantidades las ven al final del video. Antes que nada vamos a hacer lo que es el caramelo. Ya tengo aquí mi sartén caliente. Y voy a poner azúcar. Y me gusta ponerle lo que es una cucharadita, una cucharada de agua. O le puedes poner un poquito de jugo de naranja o gotitas de limón. Mi hermana ya así lo hace. Este es media taza de azúcar y solamente una cucharada de agua. Y lo dejamos ahí hasta que se haga caramelo. No dejes que se queme porque si se te quema te va a amargar. Lo revolvemos un poquito para que se integre. Este si viste, luego luego agarró color porque ya tenía el sartén bien caliente. Me estaba quemando el sartén. Ahí lo dejamos tantito. Mientras vámonos para acá. Voy a tratar de hacer mis videos como que si fueran en vivo. Pero no son en vivo, son editados. Vamos a agregar en nuestra licuadora lo que sería medio litro de leche. Leche regular. Traten de usar de la que sea entera. Para que así les sepa más rico. Si la usan light, pues no creo que les sepa igual. Aquí tiene la grabación. Le miden medio litro o simplemente agregan aproximadamente... Son dos tazas de líquido, de leche. Hago una pausa. Ya veo que está sacando humo mi caramelo. Y lo retiro rápido para que no se me vaya a quemar. ¿Lo vieron? Ahí lo dejo. El agua le ayuda para que no se nos queme tan rápido. Hice una pausita aquí con lo demás. Aquí tengo aceite de aerosol. Me gusta usar este. No es necesario si no quieres usarlo. Pero me gusta usarlo para... No sé, siento que el plan sale más pronto. Y de una vez yo le agrego el caramelo a mi molde. Yo estoy usando un molde de 8 pulgadas para que me quede altito. Lo que es igual a... Dejen recuerdo cuántos centímetros. Así es, aproximadamente 22 centímetros. Bueno, regresamos aquí. Ya tengo mi leche. Agregamos los huevos. Agregamos leche condensada. Está muy fácil esta receta. Leche evaporada y leche condensada. En mi otra receta le pongo media crema. No mal recuerdo. Aquí está la condensada. Y aquí es un plan napolitano pues de vainilla. Aquí yo te doy el tip. Puedes variar esta receta. Por ejemplo, le puedes poner esencia de rompope, esencia de nuez. La esencia que tú quieras. Café, este... Combinado con chocolate para hacerlo de mocha. Puedes usar lo que tú quieras. O incluso puedes usar rompope. Pero rompope pues ya tiene dulce, ¿no? Te aconsejo que si lo quieres de rompope le agregues todo como está, nada más le agregues un cuartito de taza de rompope o la esencia. Miren, yo tengo estas de coco, de nuez, de rompope. Le agregamos una cucharada de vainilla. O bien, si lo quieres hacer así como que más natural, puedes agregarle fruta también. Vamos a licuarlo. Ok, en este momento si tú quieres le puedes agregar una barra de queso crema o media barrita de 8 onzas. Primero haz la receta así, la pruebas. Y si quieres haz tu pastel relleno de flan, ve cómo te funciona. Y si no, este... Ya que la hayas probado, hazla con queso y me dirás la diferencia. Ok, primero haz la receta tal cual. Vamos a licuarlo. Ya está listo. Incluso le puedes agregar hasta yogur. Ok, aquí tenemos una fuente. Este es un molde de 8 pulgares, este de 10. Para que puedas ponerlo a baño maría. En la receta que tengo lo hice en la estufa. Esto también lo puedes hacer todo en la estufa. Simplemente con que tengas una olla grande, una cacerola y lo pones a baño maría. Ay, ya lo iba a echar afuera. Ok. Quiero contarles aquí para cuánto les rinde esta receta. Ok, les vamos a contar. Sobre todo me quise hacer esta receta para que ustedes, si ya están haciendo el pastel relleno de flan apolitano. Receta que ya está en el canal. Búsquenlo así como pastel relleno de flan apolitano. Les di medidas y todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 y algo. Casi 7. Se la voy a echar. Así para que me quede bien llenito. Bien altito. Agregamos el agua caliente para el baño maría. Recuerda que nada más, menos de la mitad. Y así lo vamos a llevar al fuego por más o menos 40 minutos. Lo checamos con un cuchillito que les muestro. 40 minutos o 50 minutos o hasta a veces una hora. Y bueno, les voy a decir a la temperatura de 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados. Se los dejo aquí abajito en la descripción o aquí en el video. Y bueno, les decía que este video, esta receta la quise hacer para que ustedes se acomoden sobre todo al pastel relleno de flan apolitano. Porque yo lo mido por tazas. Entonces espero que les sirva esta receta, que la tengan como base. Y les digo, le pueden agregar el queso o crema, si es que quieren, si no, pues lo dejan así. Lo llevamos al horno. Bien, pues ahora sí los llevamos al horno. Aquí tengo unos chocoflanes. El tiempo de cocción dependerá mucho de tu horno. Yo normalmente tardan 40 minutos. También recuerda que lo puedes hacer a baño María, en la estufa. No necesariamente tienes que hacerlo en el horno. De hecho, mi mamá siempre los hizo en la estufa. De hecho, creo que la otra receta te la muestro así en la estufa. También lo puedes hacer en el microondas. Obviamente con refractarios especiales para el microondas. Después te muestro cómo hacerlo si es que me lo pides. Así lo desmoldamos. Recuerda que tienes que llevarlo al refrigerador. Una vez que esté ya a temperatura ambiente, lo tienes que llevar al refrigerador para que tome esa consistencia durita, bien firme. Nunca intentes desmoldar un chocoflan o un flan napolitano en tibio o caliente. A veces lo vas a ver frío, lo vas a sentir frío por fuera, pero por el medio todavía está caliente. Entonces te puede romper, se te va a cuartear. Si te urge mucho, enfríalo con hielo, pon hielo y encima pones el molde y nada más que agarre temperatura ambiente. No lo dejes ahí tampoco porque si el flan lo congelas, se te pasa de frío, también ya no funciona. Te lo digo por experiencia. Los ingredientes que vamos a usar es una lata de leche evaporada de 354 mililitros, una lata de leche condensada de 397 gramos, una cucharada de vainilla, medio litro de leche regular de vaca entera de preferencia y pues ya te dije, el queso será opcional y 6 huevos. Mi mamá le echa a su flan napolitano requesón y sabe muy rico. Te invito a que pases a su canal Las Delicias de Lupita. Te invito a que me regales un dedito arriba y que compartas este video.